El Ayuntamiento de Huétamo, Michoacán, en vinculación con las autoridades sanitarias, arrancaron un programa de prevención entre la población, afirmó el presidente municipal, Elías Ibarra Torres, a fin de prevenir enfermedades gastrointestinales, así como la aparición de los casos de dengue y zika. En la reunión pactaron arrancar con diversas acciones de prevención entre la población, por lo que se arrancará una campaña de información y de limpieza, además de ofrecer atención médica oportuna con el fin de evitar enfermedades y la aparición del dengue, zika y chikungunya. Elías Ibarra reiteró que continuarán también con las campañas de limpieza y desasolve de los canales y arroyos en el municipio para evitar enfermedades entre la población, más en estas épocas de calor. En este sentido, informó que se está convocando a la población a realizar limpieza en sus hogares para evitar cualquier enfermedad o accidente, de la misma forma se les está pidiendo no arrojar basura en la vía pública ni arroyos y canales, con el objetivo de mantener un municipio limpio. A la población se les está recomendando y apoyando para que laven tinacos y cisternas, además de sugerirles que siempre se realicen un buen lavado de manos y que consuman abundantes líquidos, así como desinfectar frutas y verduras que se comen crudas. Las recomendaciones para evitar la deshidratación son beber muchos líquidos y electrolitos orales en caso de ser necesario. Si no hay mejora, acude al centro de salud u hospital más cercano a su domicilio. Finalmente, el presidente municipal llamó a la población a mantener todos los espacios limpios para evitar plagas, enfermedades y daños al ambiente y refrendó su compromiso de apoyar a la ciudadanía en toda aquella acción que sea para el desarrollo y bienestar de Huétamo y su gente.